Sí, para cada alma me encuentro. Yo quisiera sentir que no valía y mis lágrimas callaron a tus pies me miraba en el espejo y no me hallaba yo era solo lo que tú querías ver y me solté el café, yo me vestí de reina me puse tacones que pinté y era bella y caminé hacia la puerta me escuché y gritarme pero mis cadenas ya no pueden pararme y yo a la noche ya no era oscura y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda porque todos me miran y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que todos se aceleran y todos me miran, me miran y todos me miran, me miran algunos no me miran pero al final, pero al final pero al final, pero al final todos me amaran me hiciste sentir que no valía y que hiciste alguien más que quiera ir a tus pies me llamaba en el espejo y no me hallaba yo era solo lo que tú querías ver y me solté el café, yo me vestí de reina me puse tacones que pinté y era bella y caminé hacia la puerta me escuché y gritarme pero mis cadenas ya no pueden pararme y miro a la noche ya no eras tú, me gané me recuelas y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda porque todos me miran y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que todos se aceleran y todos me miran, me miran, me miran y todos me miran, me miran pero al final, pero al final pero al final, pero al final todos me miran ah, 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 ah ah, 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 ah y que se te llaman, pero te vestí de entrena No sé tan cómplice, perdite y era fe y te dio mi gracia La fuerza te sucede y cae, pero mi caliente ya no puedo impararle Y mi roya dijo, si ya no eras tu madre, si no te cuesta ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para la realidad divina! ¡Muchas gracias!